Un positivo balance dejó para Barranca Bermeja el patinaje, principalmente los de los clubes Infantas y San Silvestre en los diferentes torneos realizados en el país donde llegaron a ocupar los primeros puestos. Fue satisfactorio ya que ubicamos diferentes niños a nivel de Santander en los primeros puestos y a nivel nacional medallistas como Ángel y Arango que siempre que va a los nacionales obtiene medallas. Y la idea es que ella este año comience a apuntar para, si Dios quiere, para la selección Santander en categoría Junior. Medallas, reconocimientos y estar dentro de los mejores deportistas del país hace parte de lo que dejó el 2017 en el patinaje nacional. Gracias a Dios dio un trofeo como uno de los mejores clubes a nivel nacional y muy buena la acogida aquí de Barranca Bermeja porque asistimos en promedio de cinco clubes y íbamos en promedio como de ocho buses y entonces eso fue fenomenal la participación allá. Y un buen nivel, un buen nivel. Ahora se preparan para enero para participar en el primer departamental de patinaje y obtener los mismos y más logros para el próximo año. Nosotros como comité también que hacemos parte del comité, hablamos con nuestro director Jorge Baena y el permiso lo dan a partir del 10 de enero. Estamos diligenciando a ver si podemos empezar unos días antes ya que la primera parada departamental está para finales de enero. Con el deber cumplido hoy cierran sus puertas y esperan mejores resultados para el 2018. Gracias. Gracias.